Hola a todos mis niños y niñas como están, espero supero que super bien como siempre jeje, chicos vamos creciendo muy rápido si seguimos así llegaremos a los mil en un abrir y cerrar de ojos jeje, ojalá sigamos creciendo tanto y tan rápido como hasta ahora chicos los quiero mucho ahora sin más, Naruto es de Kishimoto no Mio y la teoría es de Bloody Breed of Darkness 96 y ya sin más comencemos, capítulo 33, contrato, habían pasado 3 días desde el pequeño, incidente de Naruto, durante todo ese tiempo, había evitado literalmente a todo el mundo en el campo de entrenamiento 44, Hiruzen y Asuma habían sido bastante comprensivos de que quería pasar un tiempo a solas, y habían prometido hablar con Konohamaru por él y disculparse, Había sentido a Anko en el bosque en un momento, ya sea buscándolo o preparando la torre para los exámenes de Chunin, pero había logrado mantenerla alejada de él Sin embargo, hoy tuvo para irse e interactuar con la gente, porque le había prometido a Hiraiya, Nagato e Itachi, a través de Asuma, que los encontraría en el monumento al ocaje para firmar un contrato Con un profundo suspiro, empacó su campamento improvisado, arrojando tierra al fuego que había estado usando para cocinar su comida y mantenerse caliente cuando caía la noche Llegó a la puerta en unos momentos, luego salió, caminando bastante rápido con la cabeza gacha, con la intención de dirigirse directamente al monumento Él también lo hizo, si no fuera por esos niños entrometidos Naruni La cabeza de Naruto se levantó de golpe cuando Konohamaru se abalanzó sobre él con un glom volador Tan pronto como el torso del chico hizo contacto con el estómago del rubio, sus brazos se agarraron como un tornillo de banco Naruto estaba a punto de decir algo cuando sintió dos pesos más agarrarse a sus piernas Miró hacia abajo para ver que Udon y Moeji se habían pegado a sus espinillas Desconcertado, se encogió de hombros y siguió caminando, levantándolos fácilmente mientras las piernas de Konohamaru colgaban entre las suyas El nieto biológico del ocaje todavía era bastante bajo Nii-san, ¿dónde estabas? Preguntó Moeji, amortiguada por la mezclilla de los jeans de Naruto Estaba, tomando unas pequeñas vacaciones, respondió Naruto con inquietud Konohamaru dijo algo en su estómago, pero estaba demasiado amortiguado para ser comprensible ¿Qué fue eso Konoh? El chico echó la cabeza hacia atrás lo suficiente para ser escuchado, su pelo de copa esponjoso se balanceaba con el movimiento Me alegro de que estés bien, Naruto Estaba preocupado Konohamaru luego enterró su rostro en el estómago de su primo una vez más Naruto sintió que sus ojos se suavizaban y su corazón implosionaba ante la declaración Incluso después de su ataque, Konohamaru no pudo odiarlo Y era un idiota por pensar lo contrario Sonrió mientras seguía caminando, el cuerpo de Konohamaru no soltó sus agarrés Y así, así fue como apareció en el monumento ocaje, para diversión de Itachi y Hiraiya Con tres niños abrazados a él como si fuera un oso de peluche Nii-chan, eros enin Hiraiya falló, refunfuñando con enojo por el apodo y la cantidad de falta de respeto en la gente más joven Pero fue interrumpido por una fuerte risa que aparentemente provenía de los árboles cercanos Itachi se puso rígido ante el sonido Naruto, dijo lentamente Por favor, dime que no es quien yo creo que es Naruto le arqueó una ceja ¿Y quién crees que es? No te escucho decirlo Eso es porque no lo soy Itachi miró al rubio mientras el camino de Deba de Nagato caminaba desde la línea de árboles Su capa de Akatsuki ya no estaba presente En cambio, ahora tenía pantalones y sandalias Shinobi estándar Con una camisa de color carmesí profundo La espiral de Uzumaki obvia en el frente en un naranja abrasador Los ojos de Hiraiya se agrandaron ante la vista Yaiko Deba Pat frunció ligeramente el ceño y negó con la cabeza No, Hiraiya-sensei Yaiko murió hace años Estoy usando su cuerpo como mi presencia física en lugares a los que yo mismo no puedo ir El cuerpo de cabello anaranjado y tachuelas de metal se volvió hacia Naruto y se inclinó levemente Me disculpo si llego tarde, Naruto-sama A medida que Deba Pat se alejó de mí, se volvió más difícil de controlar Naruto agitó la mano con desdén No llegas tarde, Nagato Y te dije que dejaras de llamarme, Sama Viejos hábitos, como dice el refrán Nagato Ahora, Hiraiya parecía completamente confundido Pero esto es, Yaiko, se detuvo cuando Deba Pat se volvió hacia él, revelando al Rinnegan Pero solo Nagato tenía el Rinnegan y estoy tan confundido Por mucho que me gustaría discutir las complejidades de los seis caminos del dolor, vine por una razón Como todos, Siseo y Tachi levemente Naruto, ¿qué es lo que hace aquí? Lo invité Nagato ya no me persigue, y Tachi El uso de su nombre pareció sorprender al usualmente estoy Kouchia Es un miembro de Uzumaki, y ha jurado lealtad al clan antes que a sí mismo Pain ya no es una amenaza Por cierto, Nagato, ¿cómo va la política de reforma de Akatsuki? Obviamente, algunos de nuestros miembros se oponen a la idea Idan, supongo que fue el más vocal De hecho, aunque Kisame y Deidara estaban muy cerca de su liderazgo ¿Conoces a Idan? Itachi preguntó de repente Naruto frunció el ceño Tuve el placer de conocer al señor inmortal idiota hace unos años Justo después de que se uniera a Akatsuki Pero, supongo que lo aclaraste, Nagato Kisame se calmó rápidamente Simplemente porque yo era muy honesto acerca de mis intenciones con el grupo Deidara, simplemente tuve que amenazar con echarle a Itachi una vez más La última vez que lo comprobé Idan todavía estaba quejándose En voz alta, podría agregar Pero Kakuzu dijo él lo enderezaría Bien Está bien, entonces La razón por la que están todos aquí Sus tres invitados adultos Los niños habiendo escapado algún tiempo desde que Nagato llegó allí Hablaron simultáneamente Quiero que firmes mi contrato Tan pronto como las palabras fueron dichas Los tres se miraron el uno al otro Él tiene el deber como Uzumaki de firmar el contrato de águila pescadora El legado de su padre es el contrato del sapo Los cuervos eran de sus madres Un rayo de tres vías se formó entre el trío Ninguno dispuesto a retroceder Todos los puntos válidos Dijo Naruto en voz alta Ganando su atención Pero como no sé nada sobre ellos Aparte de esos puntos No sé cuál será el más adecuado para mí Así que Quiero que todos llamen a un representante El jefe si pueden Para discutir los puntos más sutiles de cada contrato Hiraiya y Itachi pasaron inmediatamente por las señales con las manos Después de morderse los pulgares Kuchillos en ojutsu Dos bocanadas de humo Una muy grande y otra del tamaño de Akamaru Más tarde y los jefes de los Toads y los cuervos estaban presentes Itachi se volvió hacia el camino de Deba Bien Deba refunfuñó en voz baja Dame un minuto entonces Kawarini Con una bocanada Deba Pat se había ido Reemplazado por el cuerpo real de Nagato Y estaba mirando al rubio Tú planeaste esto Naruto asintió Sonriendo Tú también eres un Uzumaki Mi deber es tu deber Nagato tuvo que tomar varios minutos Para retirarse y firmar el contrato de Osprey Claramente ignorando la boca abierta de Itachi y Hiraiya Antes de tejer los letreros Poniendo su mano contra el pequeño espacio frente a él en su máquina Otra bocanada de humo del tamaño de Akamaru se disipó Para revelar al ave de presa parecida a un halcón Bueno, eso es nuevo, chirrió Está bien, ¿quién me convocó? Señaló Naruto a Nagato detrás del pájaro Resultó Soy Nagato Solo firmé el contrato y te llamé Porque mi primo aquí necesitaba un representante de los águilas pescadoras Para argumentar por firmar este contrato en lugar de los sapos o los cuervos Después de que se resuelva esta situación Quitaré mi nombre de su contrato ¿Qué, no somos lo suficientemente buenos para ti? El depredador infló su pecho y extendió sus alas ligeramente Simplemente no uso las convocatorias No es realmente mi estilo Oh Está bien entonces Naruto tuvo que suspirar ante el cambio de comportamiento que el animal de invocación había tomado Supongo que ustedes dos, señaló a los pájaros ¿No es la citación del jefe? Ambos negaron con la cabeza Muy bien, entonces Itachi y Nagato no tienen suficiente chakra para convocar a los jefes Encantador En cualquier caso, el problema, tal como está, es que me están ofreciendo tres contratos de invocación diferentes Y no sé nada sobre ellos Además de los animales y el legado Empezaré entonces, dijo el cuervo, dando un paso adelante Mi nombre es Kisaru, y los cuervos somos usados Para el sigilo y la vigilancia Si firmas con nosotros, te enseñaremos el clon cuervo Itachi-san ha mostrado esto varias veces También usamos Genjutsu bastante, y ayudaremos usted en ese sentido Naruto asintió y señaló al sapo gigante que estaba sentado detrás de su padrino Sacó su largo tubo de su boca y exhaló Mi nombre es Gamabunta, y soy el jefe de los sapos Somos combatientes de primera línea Usamos aceite junto con Katonjutsu para hacer explosiones mortales Tenemos sapos más pequeños que pueden usarse para espiar o entregar mensajes Y una vez que su cuerpo deje de crecer y se asiente Podemos enseñarle a usar Senjutsu Sería Gamma-sen en si sobrevive ¿Y cuáles son las probabilidades de supervivencia del entrenamiento Senjutsu? Preguntó Naruto Aproximadamente uno de cada quince Naruto asintió con la cabeza y se acarició la barbilla pensativamente Luego hizo un gesto hacia la águila pescadora, que gritó Bueno, los águilas pescadoras no parecemos mucho comparados con esos dos, ¿verdad? ¿Por qué nos eligieron después de esos? Nunca se sabe, dijo Naruto con una sonrisa Tiendo a desafiar las expectativas Por favor, describe tu clan Está bien, somos principalmente cazadores y especialistas en reconocimiento No podemos hacer mucho en el camino del Jutsu Pero venimos en tamaños lo suficientemente grandes como para agregar una ventaja táctica de vuelo a cualquier campo de batalla ¿Y cuál es tu nombre específicamente? Preguntó Naruto cortésmente El pájaro miró sorprendido por la pregunta ¿No dije? Eh Escharo Naruto asintió Les agradezco a todos por sus comentarios acerca de sus clanes Después de escuchar todos los argumentos, he tomado la decisión de que no firmaré ninguno de ellos Los otros tres humanos gritaron todos simultáneamente ¿Qué? Parece que no puedo elegir solo uno Todos tienen puntos excelentes y todos son extremadamente útiles Pero si firmo uno, los otros dos se quedan sin un legado para continuar, y simplemente no sería justo Itachi vio directamente a través de la fachada estoica del rubio, hasta la sonrisa oculta debajo Él miró al adolescente con ceño Eres una pequeña mierda maquinadora Los tres convocados se miraron, luego los dos pájaros volaron hasta los hombros de Gamabunta Mantuvieron una conversación en susurros durante varios minutos, luego se volvieron hacia el grupo Debido a circunstancias atenuantes, comenzó finalmente Gamabunta Hemos acordado permitir que Gaki firme los tres contratos Kisaru-san y Saru-san regresarán a casa e informarán a los jefes de este desarrollo Naruto sonrió y se inclinó un poco ante las tres convocatorias mientras se alejaban Los tres adultos lo miraron ¿Tenías eso planeado desde el momento en que llegaste aquí, no? Hiraiya se enfureció Lo habían jugado como un violín ¿Qué? Yo nunca lo haría Naruto dijo con exagerado dolor, colocando su mano sobre su pecho dramáticamente Fue una feliz coincidencia que decidieran permitirme los tres Itachi se burló ¿Quieres decir que jugaste a los seis como un maldito violín? Como quieras, los contratos por favor Naruto extendió los brazos, sonriendo descaradamente Le arrojaron dos, pero Nagato se tomó el tiempo de borrar su nombre del contrato del águila pescadora antes de lanzarlo a la cabeza del rubio Se agarró fácilmente y se desenrolló junto a los otros dos Naruto abrió su pulgar y firmó los tres rápidamente dejando sus huellas dactilares ensangrentadas en la parte inferior antes de que alguien pudiera cambiar de opinión Hiraiya fue derrotado por Itachi y Nagato para mostrarle al rubio cómo usar el jutsu Creo que todos estarían felices con esto Están obteniendo lo que quieren, ¿verdad? Eso no viene al caso, Gaki, dijo Hiraiya cortante Toda la idea era la lealtad de un contrato Naruto se puso rígido, su cabello repentinamente ensombreció sus ojos amenazadoramente Como la lealtad de una persona Como la lealtad de una nación Si la gente aprendiera a llevarse bien y a tener múltiples lealtades muchas de las guerras mundiales shinobi podrían haberse evitado Los tres adultos de repente se sintieron intimidados por la revelación de por qué Naruto se había abierto camino en los tres contratos Se volvió y señaló a Nagato Si un ave de presa puede aprender a trabajar junto con su comida ¿Por qué un nuke en interrango ese no puede aprender a perdonar los errores del pasado? Nagato agachó la cabeza avergonzado Naruto giró su dedo hacia Itachi Si una especie antisocial puede aprender a dejar de lado sus problemas por un bien mayor ¿Por qué el jefe de un clan militarista no puede aprender a negociar la paz? Itachi cerró los ojos con un estremecimiento cuando Naruto se volvió hacia su última víctima Si un clan animal egoísta puede dejar de lado su orgullo y aprender a compartir ¿Por qué un anciano no puede aprender que la lealtad es hacia un ideal, no una facción? Hiraiya estaba más conmocionado cuando palideció y se sentó con fuerza, luciendo como si fuera a vomitar La vista de esos tres Ante ellos no había un Anbu, ni un Shinobi Ante ellos no había un niño, ni un Hinchu Uriki Ante ellos estaba un emisario de la paz Ante ellos estaba el poder de cambiar el mundo Ante ellos estaba la segunda venida del Rikudo Senin Capítulo 34 El período de descanso Una vez más, Gaki Simultáneamente, cuatro Shinobi cargaron contra Naruto Quien sostenía sus dos katana en la postura de Utsuryu Con solo tres días más para que comenzaran los exámenes de Chunin Naruto estaba recibiendo un entrenamiento de último minuto con su equipo O más bien, sus clones estaban poniendo a su equipo en la picadora de carne Sabes, comentó secamente mientras esquivaba un kunai, un senbón y un cuchillo de trinchera Creo que cuatro Hounin lo harían mejor contra un Genin Luego retrocedió, con un leve esfuerzo debido a lo inusual que era el movimiento Su columna recorrió el ancho del Kubikirib 8 mientras aterrizaba de nuevo sobre sus pies Levantó su katana para bloquear a Asuma y Kapkashi desde ambos lados Tú, no eres, un, Genin, normal Jadeó Aku mientras intentaba aprovechar los brazos de Naruto que estaban ocupados para patearlo Contraatacó saltando y golpeando con su propio piel de las chicas para negar su ataque Ella y Zabuza, junto con los hermanos demonio Habían terminado el interrogatorio y habían sido incluidos en las fuerzas de Konoha Aku y Zabuza como Hounin y los hermanos como Chunin Y habían pedido todos los días entrenar con el rubio Es cierto, dijo Naruto, apenas sin aliento Pero aún así, Kakashi es un exambu, así, y que está jadeando casi tan malo como usted Solo Touchan y Zabuza están haciendo bien aquí Zabuza gruñó una vez más en el nickname, oh, como odiaba ese maldito apodo Y Asuma permaneció en silencio No, todos nosotros, tenemos mucha, resistencia Naruto, jadeó Kakashi mientras saltaba hacia atrás y se dejaba caer exhausto Aku uniéndose a él rápidamente Naruto sonrió, ya que su número de oponentes se redujo a la mitad Su hitón Daiba Kufu no Jutsu Zabuza le lanzó la mano al adolescente, haciendo que Asuma gimiera en voz alta y saltara fuera del camino Bansho Tenin Zabuza gritó horrorizado cuando sintió que lo arrastraban frente a su rubio Tormen oponente Y tomaba todo el peso de su maldito ataque Naruto esperó hasta que el Jutsu se canceló Luego arrojó al demonio de la niebla sangrienta a un lado como un muñeco de trapo, girando para enfrentar a Asuma, a quien vio que cargaba con sus dos cuchillos de trinchera cubiertos con Wind Chakra Rápidamente hizo lo mismo con su katana y los sostuvo a ambos hacia adelante, adoptando una postura más samurai kige Asuma se detuvo y miró a su alrededor, obviamente había estado esperando algún tipo de respaldo Luego, dejó caer sus cuchillos y levantó las manos en señal de rendición Asuma sensei, llegó el perezoso acento de Narashikamaru desde un lado, donde estaba sentado con sus dos compañeros de equipo Te rindes con demasiada facilidad Bien, entonces Shika, dijo Asuma rápidamente Te enfrentas a Naruto uno a uno El joven genio palideció rápidamente y se arrastró hacia atrás Si, eso es lo que yo pensaba Kurenai-san, dijo Naruto de repente Puedes dejar de intentar atraparme en Genjutsu ahora No funcionarán Un suspiro abatido siguió a esta declaración Iyu y Kurenai salió de unos arbustos cercanos Donde se había estado escondiendo desde el comienzo de los largueros Intentando ayudar a su compañero Hounen atrapando a Naruto en ilusiones Sin embargo, estaba muy sorprendida de su habilidad Tú, no deberías ser tan bueno, Naruto Asuma soltó una carcajada El exambú de Naruto, Kure Fue la primera opción para el comandante Ambu hace cinco años La mandíbula de la mujer cayó lo suficientemente rápido También notó que nadie más en el claro parecía sorprendido por esta revelación Se volvió hacia el genin sentado en el borde del claro y miró a sus propios estudiantes ¿Sabías sobre esto? Me enteré en su cumpleaños hace un par de años Dijo Kiba con indiferencia mientras le daba una golosina a Kamaru Me enteré durante su incidente de terror en la academia Respondió Inata con un ligero rubor No sabía esto, pero sospechaba que estaba mintiendo sobre su verdadera habilidad Dijo Shino con una ligera nube de tristeza sobre su cabeza Kurenai frunció el ceño Luego se volvió hacia el equipo de Asuma Igual que Kiba, dijo Shikamaru sin abrir los ojos mientras yacía de espaldas Yo también, dijo Choji con la boca llena de papas fritas Financiaré de la misma manera que lo hizo Inata Gruñó Ino La ravenete se volvió hacia Kakashi y Hozun Quienes habían declinado la pelea debido a un ataque de tos Kakashi levantó con cansancio dos dedos Indicando dos años, antes de que su brazo cayera al suelo El bastardo me entrenó, dijo Hozun después de tomar un puñado de pastillas medicinales Y beberlas con un trago de agua Sin ofender, agregó, mirando a Naruto Ninguno, saludó el rubio Sasuke y Sakura Preguntó Kurenai con un profundo suspiro Pellizcando el puente de su nariz Sasuke se enteró el mismo día que Kakashi Y Pinky se enteró la semana pasada en Wave Un chillido afeminado de rabia siguió a la declaración de Naruto Y Sakura vino volando hacia él desde atrás Apuntándole un puñetazo en la cabeza Dejente llamarme Pinky Resopló Naruto y tomó su puño Lanzándola alrededor y lanzándola hacia Ino Tu cabello es rosado, acostúmbrate ¿Y quién dijo que podrías detener tu entrenamiento? Tu clon nos dejó tomar un descanso, dijo Sasuke mientras se acercaba, con las manos en los bolsillos, Inari a su lado jadeando pesadamente Naruto asintió Ni Icha-a-a-gan Un borrón volador salió disparado del follaje y se estrelló contra la pared Que era Naruto, resolviéndose en Konohamaru, seguido poco después por una mueca de Gaara y un sonriente Itachi Si hubiera sabido que tu primo sería tan difícil de seguir, no me habría dejado engañar para verlo hoy, Naruto, dijo Gaara con una leve mirada, que Naruto se encogió de hombros Oh vamos, Gaara, no es como si estuvieras haciendo otra cosa Dijo Naruto, ajeno a los dos niños mirándose el uno al otro Konohamaru y Inari se habían convertido en rivales en cierto sentido, y su objetivo era la atención de Naruto Tener la misma edad y admirar a la misma persona tendía a tener algunos efectos secundarios Naruni, dijiste que iríamos a comer algo de barbacoa Konohamaru se quejó, ocultando su sonrisa Aniki, todavía tienes que enseñarme cómo lanzar yuriken Inari lloró, ahogando su sonrisa Naruto sudaba con gotas de sudor ante las obvias estratagemas para llamar su atención ¿Alguien dijo barbacoa? Sorprendentemente, fue Aku quien fue el primero en reaccionar, sentándose rápidamente, toda la fatiga aparentemente olvidada ante la mención de la palabra Incluso Choji miró a la pequeña niña con sorpresa, su tiempo de reacción ante la comida superaba al suyo Ah, mierda, aquí vamos, suspiró Zabuza desde su posición, acostado de espaldas Sí, Naruni y San dijo que me llevaría a Yakinu Bebeku para almorzar La usuaria de Ize Stile estuvo al lado del rubio en un parpadeo, sus ojos ligeramente enloquecidos mientras agarraba su cuello ¿Dónde está este lugar? Preguntó mientras todos intentaban superar su sorpresa Naruto tentativamente agarró sus muñecas y las sacó del cuello de su sudalera Iba a invitar a todos de todos modos, dijo con cautela, luego tosió en voz baja A expensas de Jiji Torre del Okage Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Hiruzen, y sintió la repentina necesidad de quemar el distrito de restaurantes del villaje hasta los cimientos ¿Dónde está el epicentro? Pensó en voz alta para sí mismo, confundiendo a sus guardias Anbu No es de Ichiraku, no es la tienda de Soba, lo que deja, sus ojos se abrieron cómicamente y su boca se abrió con horror Inoichi le había hablado de una de las obsesiones de su nuevo Hounin con Barbecue, que aparentemente casi rivalizaba con la de Naruto con Ramen Yakinu, antes de que alguien pudiera decir algo más, se fue con solo una brisa para contar su fallecimiento, con la esperanza de hacerlo antes de que fuera demasiado tarde Yakinu Bebeku con el grupo 3, 2, 1, contó Naruto en un tono aburrido, recogiendo su uña con una de sus agujas en Bon Nooooooo Todos se volvieron para ver a Sarutobi y Ruzin de rodillas justo dentro de la puerta del restaurante, sus puños levantados hacia el cielo mientras aullaba de angustia, toda dignidad olvidada ¿Cómo diablos hiciste eso también? Zabuza le preguntó al rubio después de dejar de ver a locaje gritar así Gigi ha aprendido a sentir cuando su billetera se va a volver más liviana, y después de alguna prueba y maldición Juicio y maldita sea Interrumpió Hozun Así es como digo prueba y error, añadió Naruto N barra A En realidad así es como lo expresó TBH Gracias a Dark Souls de todos modos, después de un poco de prueba y maldita sea, aprendió a encontrar el punto específico que aligerará dicha billetera Simplemente nunca llega a tiempo ¿A tiempo para qué? Preguntó Kakashi con clara confusión Para evitar que Naru ponga cosas en su cuenta, Asuma se rió entre dientes, contento de que su hijo hubiera elegido a su padre como objetivo y no a él Naruto sonrió descaradamente ante la continua angustia de su abuelo, y realizó una rápida serie de señales con las manos Apoyo Asuma gritó de repente La mesa se despejó rápidamente Kuchiyo seno jutsu Triple amenaza Tres bocanadas simultáneas de uno aproximadamente del tamaño de Akamaru, quien gimió, aparecieron y luego se aclaró para revelar la convocatoria personal de Naruto Gamakichi de los sapos, Karimaru de los cuervos y Asu de las águilas pescadoras Hola chicos, ¿qué pasa? Naruto ¿Qué pasa hermano mayor? ¿Necesitas ayuda? Gamakichi habló por los tres No, pensé que les gustaría relajarse conmigo y algunos amigos, tal vez comer algo con nosotros La convocatoria pareció darse cuenta de dónde estaban y cuántas personas había alrededor Habían tenido que poner cuatro mesas separadas juntas para dejar espacio suficiente para todo el grupo Los ojos de Kichi se agrandaron al ver un cuenco de mentas, y los de Asu se agrandaron al ver al perro gruñendo en su rostro Kiba, controla a tu compañero Akamaru fue agarrado por su cuello mientras lloriqueaba una vez más ¿Tú, tienes tres contratos? Preguntó Zabuza, con los ojos muy abiertos Naruto asintió con una sonrisa Entonces, tienes tres contratos de invocación, el Rinnegan, la manifestación de Uzumaki Kikei, y eres el nieto del tercero Kage, todo mientras estás en el nivel Anbu No olvides su otra ventaja, dijo Kakashi con cierta amargura Zabuza y Aku habían sido informados del estado de Hinchuriki de Naruto poco después de recibir sus rangos Debido al hecho de que probablemente estarían ejecutando misiones con él con bastante frecuencia en el futuro Gaki, si alguna vez te separas de Konoha, recuérdame que te siga Sería suicida cabrearte Naruto casi frunció el ceño ante lo cerca que había estado el nuevo Hounin de sus planes Casi Todos, conozcan a Gamakichi, Kichi dejen las mentas en paz, Karimaru y Atsu, mis tres convocatorias personales de los Toads, Crows y Ospreys respectivamente Chicos, conozcan a todos Todos los genen miraron boquiabiertos al rubio mientras se inclinaba hacia atrás en su banco, deslizando su brazo sobre el respaldo, esa maldita sonrisa todavía en su rostro mientras sus ojos morados los miraban Finalmente, Hiruzen se puso de pie con un suspiro y se unió abatido al gran grupo en la mesa ¿Por qué, Naruto? ¿Por qué tienes que hacerme esto constantemente? Se lamentó de su nieto Naruto movió sus ojos hacia el hombre, su rostro se endureció levemente Sé con certeza que sabes la razón exacta, Hiruzen Solo agradece que solo estoy subiendo tu cuenta Ambos sabemos que podría hacerlo mucho peor Todos se estremecieron ante el acero en su voz, incluidos los camareros mientras sacaban los platos de comida Hiruzen pareció envejecer ante sus propios ojos Sí, gimió Lo sé Solo esperaba que ya hubieras estado satisfecho, eso es todo Naruto lo miró con frialdad por unos momentos más, antes de encogerse de hombros afablemente Quizás unas cuantas veces más, jiji Después de eso, todo será perdonado Hiruzen suspiró abatido una vez más, pero consintió Se volvió para empezar a comer, estaba allí y pagando por ello Bien podría disfrutar de algo de comida Solo para congelarse de horror al contemplar la forma pequeña y extremadamente femenina de Yuki Acupalear la barbacoa en su garganta más rápido que todo el clan Akimichi Conjunto Shoji miraba con asombro y horror el mismo Solo había visto este tipo de cosas cuando Naruto comió ramen En cuanto a la rubia, arqueó una ceja amarilla ante la dedicación de la joven a su comida de los dioses Naruto Nii-san, dijo Karimaru lentamente mientras él también miraba el espectáculo ante el grupo ¿Es este un comportamiento normal para los humanos? El joven portador de Rinnegan se acercó y distraídamente cubrió los ojos abiertos de Atsu con una mano y los de Karimaru con la otra No, Maru No, no lo es Créame cuando digo que esto es algo que nunca he visto personalmente Todos lo miraron brevemente, con exasperación en sus rostros Pero todos tienen una comida que pueden comer sin parar Akusan aparentemente es adicto a la barbacoa, Zaps, es de cualquier tipo, o solo carne de res Si se cuece en una losa y se sazona con sal de barbacoa, ella lo traga, respondió Zabuza con resignación Había cometido el error de alimentar a Aku Barbecue una vez, y lo lamentó Ser un Nukenin con un presupuesto limitado no iba bien con la adicción a un millón de ríos Puede que queramos empezar a comer antes de que se acabe todo Créame Entonces todos se dieron cuenta de su situación y su hambre, y comieron algo de carne antes de que desapareciera por el conducto de la joven Hounin de cabello negro Naruto hizo tres porciones más pequeñas para su convocatoria y luego se preparó un plato, esperando a que todos los demás tomaran un bocado antes de hacerlo él mismo ¿Sigues haciendo eso? Sabes que incluso si estuviera envenenado, podría eliminarlo de tu sistema antes de que te afecte Los viejos hábitos tardan en morir, Kurama Además, es cortesía común Lleve a alguien a almorzar, déjelo comer el primer bocado Pero no estás pagando Todavía los invité Kurama se quedó en silencio mientras todos seguían comiendo Cuando el camarero regresó y preguntó si alguien quería más, Zabuza, Hiruzen y Hozun gritaron no con vehemencia antes de que a Kuochoji pudieran decir que sí Justo cuando dejó su tazón en la mesa, Itachi se movió levemente, llamando la atención de Hozun, Sasuke y Naruto Quienes sabían que él nunca se estremeció o se movió de esa manera, lo que solo podía significar una cosa Y Takoi El repentino grito alertó a todos un momento antes de que una mujer de cabello castaño en un chuninflar golpeara al estoico por detrás, golpeando su cara contra la mesa Hozun estaba a punto de reír, cuando él también se estremeció, pero mucho más violentamente Hozun Naruto se dio cuenta de que lo había regalado al unirse al grito Los ojos de Konohamaru se agrandaron y su boca se abrió Hiruzen se rió alegremente, el júbilo evidente en su rostro A Ino, Sakura y Hinata les brotaron sonrisas de Cheshire, compartiendo miradas traviesas Kakashi, abrió su libro Yo, nosotros, pero, ellos, Asuma balbuceó incoherentemente Nadie se movió durante varios momentos, luego Naruto de repente estaba corriendo por la calle a toda velocidad, siendo perseguido por Asuma, con la risa aullante de Hiruzen siguiéndolos Vuelve aquí, Sarutobi Naruto Oba-chan Naruto gritó a todo pulmón, tratando de hacer que su voz llegara al recinto del clan y fuera escuchada por su tía Tou-chan tiene una novia Capítulo 25 Examen El primer supervisor ¿Estás seguro de que lo tienes todo, Naruto-kun? Sí, Oba-chan ¿Comida, armas, focas? Lo tengo todo, Oba-chan Pero que sí, Oba-chan, estoy bastante seguro de que puedo tomar lo que sea que los exámenes de Chunin puedan dar ¿Y no deberías estar acosando a Tou-chan un poco más? Está tratando de escabullirse por la puerta detrás de ti ahora mismo, por cierto, dijo Naruto con calma mientras comía su avena Una fuerte maldición seguida de una explosión y un gemido siguió a sus palabras mientras su tía arrastraba a su hermano mayor a la mesa para comer junto a su oreja Oh no, Aniki Te vas a sentar aquí mismo y comer lo que te cocino No te escapas a comer a un restaurante con Kurena y San Pero si... Se quejó a Suma infantilmente cuando un tazón de avena fue puesto frente a él Dejó de hacer pucheros a su hermana y miró a su hijo Te culpo por esto Naruto se encogió de hombros con indiferencia No debería haber intentado ocultarlo, Tou-chan El resto de la comida transcurrió en relativo silencio, antes de que el rubio apartara su plato y se levantara, golpeando su espalda Tengo que encontrarme con Sasuke y Sakura en la entrada de la academia Los veré a todos más tarde Tou-chan, quizás quieras darte prisa para que Hino no se queje Al salir de la puerta principal, los llamados de buena suerte de Konohamaru casi siguieron su estela Su corta caminata a través del recinto hasta la puerta estuvo llena de miembros del clan Sarutobi deseándole suerte hoy, y sus silenciosos asentimientos de agradecimiento Dio un paso fuera de la puerta y subió a los tejados, llegando a la academia en poco tiempo Hola Naruto Hola Sasuke Kakashi y Hosun aún no están aquí Sasuke negó con la cabeza mientras Sakura y Hosun se acercaban Yo Dijo el Hounin con una sonrisa, levantando una mano a modo de saludo A Kakashi lo llamaron en una misión, así que hoy soy solo yo Naruto asintió con la cabeza, luego se volvió hacia sus compañeros de equipo ¿Están ustedes dos listos? Obtuvo dos asentimientos de determinación Entonces vamos Con eso, abrió las puertas y entró, flanqueado a ambos lados por los dos Genin No vio aparecer dos borrones junto a Hosun Maldición, Akushas queó los dedos con molestia Esperaba verlo antes de que entrara Pareces terriblemente obsesionado con el gati, bromeó Zabuza mientras miraba al rubio con suaves dagas Quería desearle suerte, ¿qué hay de malo en eso? No estarías tan decepcionado si eso fuera todo lo que quisieras, dijo Hosun con una sonrisa Aku se puso rojo brillante y farfulló una negación incoherente Entonces, ¿estás loco por él, eh? Realmente no puedo culparte, al menos un tercio de la población femenina de la aldea siente lo mismo Aku se sonrojó aún más cuando los otros dos Hounin se alejaron riendo Con el equipo 7 Vaya, llegamos bastante temprano, pero todavía hay una gran multitud, dijo Sasuke con un poco de asombro y frunciendo el ceño Pero espera, si, este es solo el segundo piso, lo interrumpió Naruto en voz baja Es otra capa del examen Ve al tercer piso, quiero ver algo Los dos asintieron con la cabeza y se deslizaron por un lado de la multitud, subiendo las escaleras rápidamente Mientras el rubio caminaba entre la multitud, el genen inconscientemente abriendo paso a su poderosa presencia Casi tuvo que reírse cuando llegó al frente de la multitud Por supuesto que son Kotetsu e Izumo, se rió entre dientes Déjanos pasar Un genen llamó desde la multitud Un enje de Kotetsu sonrió y agitó la mano con desdén Piense en esto como si le hiciéramos un favor Estos exámenes son difíciles y la mayoría de ustedes no lo lograrán Sí, dijo Izumo con calma Si no puedes pasar junto a nosotros, probablemente deberías darte la vuelta y volver a casa Naruto sintió que los equipos 8 y 10 se deslizaban discretamente entre la multitud y subían las escaleras Sonrió y luego salió de la reunión y se volvió hacia las escaleras a la vista de todos Sigue con el buen trabajo, Izumo Kotetsu, saludó por encima del hombro sin mirar atrás Los escuchó ahogarse levemente al verlo, pero la reacción del genen fue mucho más divertida para él ¡Qué idiota! ¿Por qué va a la azotea? No debe querer estar en el examen Perdedor Naruto llegó hasta el pozo de combate cuando lo detuvieron Estás ahí Deseo desafiarte No pudo ocultar su sonrisa astuta cuando se volvió para ver nada menos que a Rogle Heile, ¿cómo está Gai? El chico vestido de verde parecía sorprendido Sus espesas cejas se disparaban hacia su cabello cortado como un cuenco ¿Conoces a Gai-sensei? ¿Y cómo sabes mi nombre? Sí, Gai es un amigo de mi papá Y tuvimos algunas clases de academia juntos cuando las calificaciones se mezclaron Mi nombre es Sarutobi Naruto Le dio una sonrisa brillante y un pulgar hacia arriba mientras adoptaba la pose estándar de buen chico Pero realmente no tengo tiempo para entrenar contigo Tengo que ponerme al día con mi equipo, así que te veré en el examen, ¿no? Naruto saludó perezosamente sobre su hombro mientras se alejaba En unos momentos, se paró ante Sasuke y Sakura, la puerta que conducía a la sala de examen frente a ellos Y bien, Naruto Un pequeño disturbio No te preocupes por eso Ahora, ¿qué dices que damos una impresión con nuestra entrada? ¿Y llamar la atención sobre nosotros? Sakura preguntó con clara irritación Naruto negó con la cabeza con una sonrisa Llamar la atención sobre mí Casi puedo garantizar que nadie allí podrán tocarme, y que básicamente se ignorarán dos Por lo tanto, en esa nota, Naruto frente a la puerta y se centró en él durante un momento Shinra Tensei Dentro de la sala de examen Ochiko Ikiba suspiró al escuchar el grito Él y los otros nueve novatos que ya estaban adentro golpearon inmediatamente la cubierta Con las manos cubriendo sus cabezas y sus rostros presionados contra el suelo La puerta rompió las bisagras y se estrelló contra algunos de los genin que se movían más lentamente Finalmente enterrándose en la pared opuesta a la entrada En el cubículo oculto de Proctor varias gotas de sudor aparecieron en la oscuridad Estúpido, ga ¿Por qué siempre es tan llamativo? ¿No sería Naruto de otra manera, hombre? Cierto, con Naruto Naruto entró, con las manos detrás de la cabeza con calma, silbando levemente Se detuvo cuando sintió el lastimoso ki de los genin acumulado ante él Él sonrió Juego incorrecto para jugar conmigo, ki 10 Con ese pensamiento, lanzó una ola de su propio ki sobre la multitud Y algunas personas vomitaron, mientras que otras parecían a punto de desmayarse Lo diré una vez Dijo Naruto con calma, su voz se escuchó en el silencio Todos ustedes son mis perras Todos dentro de un radio de un pie de ancho dieron un enorme paso hacia atrás para alejarse del psicótico rubio que tenían delante Excepto por una pelirroja, que se acercó a él con un suspiro y un movimiento de cabeza Naruto, oh, oye, Gaara ¿Qué pasa? No mucho, casi aplastas a Temari con tu truco de puerta Naruto pareció avergonzado por un momento Culpa mía Luego se volvió hacia la multitud que lo estaba mirando en busca de alguna indicación de algo Puedo ayudarte Todos volvieron rápidamente a sus propias conversaciones, subrando un poco El resto de los nueve novatos se acercó rápidamente para hablar con Naruto y su equipo Naruto-kun, comenzó y mata con una voz peligrosa ¿Era esto realmente necesario? ¿Estás diciendo que querías que se concentraran en todos ustedes en lugar de solo en mí, y mata-chan? Naruto-san tiene razón, y mata, dijo Shino en tono monótono mientras se ajustaba las gafas Eso es porque si no hubiera hecho una entrada llamativa, todos nosotros, siendo novatos recién salidos de la academia, todavía tendríamos objetivos enormes pintados en la espalda Sí, dijo Choji con la boca llena de papas fritas Escuché a un grupo de Kiri decir que seríamos presa fácil o algo así La frente de Naruto se arrogó ¿Kiri? Choji asintió con la cabeza como si no importara Kirigakure está aquí Eso es lo que dijo, ¿no? Hino dijo con leve molestia Naruto se sentó, con las piernas cruzadas, una cara obvia y pensante Así que incluso Kiri vino, eso significa que las cinco naciones principales están aquí Junto con algunas de las naciones más pequeñas, HMMM, así es Dijo una voz alegre Cuando un adolescente de cabello plateado se acercó al grupo con una sonrisa, que se convirtió en un ceño fruncido al ver a Naruto Uzumaki, siseo con desdén Yakuji Naruto adoptó una ligera postura de combate con un grudido ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Planeando abandonar de nuevo al comienzo de la tercera ronda? ¿Otro fracaso en la tabla de conteo? Un rayo visible apareció entre los dos mientras se miraban el uno al otro No esta vez, Uzumaki, esta vez voy hasta el final solo para tener la oportunidad de patearte el trasero Gran oportunidad, cuatro ojos No podrías golpear el lado ancho del monumento ocaje si lo intentabas Perdedor Fracaso Idiota Idiota sin talento El rostro del adolescente se puso rojo brillante de rabia por eso Sin talento ¿Me escuchaste? Respondió Naruto con una sonrisa de suficiencia ¿De qué otra manera podrías reprobar los exámenes chun en seis veces? ¿Cómo sabes sobre eso? Mi hiji es el ocaje, maldito idiota Justo cuando Naruto y el adolescente solo identificado como Yakuji estaban a punto de recibir golpes Sasuke se interpuso entre ellos, empujando discretamente a Naruto lo mejor que pudo Hola yo soy, Uchiha Sasuke Soy Yakuji Kabuto, encantado de conocerte Casi todo el mundo tuvo que sudar una gota de sudor por el comportamiento de Kabuto tan pronto como había alguien más que Naruto en su rostro ¿Cómo sabes mi nombre? Recopiló información sobre todos los que compiten en los exámenes de Chunin Algunos más voluntariamente que otros, dijo, lanzando otra mirada a Naruto Lo guardo todo en estas tarjetas de información de Shinobi sintonizadas con mi chakra El rubio irrumpió Muéstrame el número de equipos genin de cada país ¿Qué? No por favor Tienes suerte de que esté apostando por algo que hiciste, así que no presiones, Yakuji Pero si no puedes hacerlo, no debería sorprenderme, ¿verdad? Naruto dijo con indiferencia mientras se giraba con un encogimiento de hombros, lo que provocó que Kabuto gruñera de molestia Luego rápidamente sacó una sola carta y canalizó chakra en ella Aquí Hay 10 equipos de cada uno de los 5 grandes, 5 de Kusa, 3 de Ame, 1 de Taki y 1 de Oto ¿180 genin? Naruto dijo en voz baja, pensando en voz alta ¿En qué está pensando ese viejo idiota? ¿Tienes información sobre personas específicas? Preguntó Gaara de repente, apareciendo en el grupo Kabuto asintió Kurotsuchi de Iwa, Samui de Kumo, Chojuro de Kiri, Fu de Taki y Karin de Kusa, por favor Saber sus nombres le quita toda la diversión Refunfuñó Kabuto mientras sacaba 5 cartas y canalizaba chakra a través de ellas Veamos, Kurotsuchi, nieta del tercer Tsuchikage, Taijutsu está por encima del promedio Kenjutsu es casi inexistente, al igual que Genjutsu Pero su ninjutsu está fuera de las listas Oh, ella también tiene liberación de lava Sus compañeros de equipo son los dos Zibilian Born y el Hounin-sensei se llama Akatsuchi Naruto miró la tarjeta, luego a la multitud, encontrando a la chica rápidamente Se miraron fijamente el uno al otro, evaluando la competencia Luego asintieron casi imperceptiblemente Samui de Kumo, continuó Kabuto Ninjutsu, Taijutsu y Kenjutsu son todos bastante fuertes, y Genjutsu está por encima del promedio Sus compañeros de equipo son gemelos Omoi y Karui, y su sensei se llama Kirabi Naruto miró rápidamente a la niña y notó que su gusto en desarrollo era grande para su era Kit, Kirabi era el nombre del Hinchuriki de HB en la tercera guerra Recuerdo que Minato se lo contó a Kusina Gracias, Kurama Chojuro de Kiri, HMM, su Kenjutsu parece ser su única habilidad aparte de un poco de Ninjutsu Ah, por eso Técnicamente es un miembro del espadachín de la Siete Niebla Naruto se puso rígido ante la mención de ese grupo Zabuza no estaría feliz Sus compañeros de equipo también son civiles y su sensei se llama Ao Fudetake, dijo Kabuto con un ligero brillo Oh, interesante ¿Qué es interesante? Preguntó Gaara Ella admite de buena gana ser la Hinchuriki de los Nanabi, porque aparentemente tiene el control total sobre eso Naruto y Gaara se tensaron imperceptiblemente, sus ojos parpadearon para encontrarse Su Ninita y Jutsu son increíbles, pero su Genjutsu no existe Y finalmente Karin de Kusa Su nombre completo es Uzumaki Karin, y aparentemente es del tipo sensorial y médico Su Ninjutsu está bien y su Genjutsu es bueno, pero su Taijutsu es débil Espera, Uzumaki Dijo Naruto lentamente Kabuto asintió con el ceño fruncido, luego hizo la conexión y sonrió No mantendría la esperanza de que estés relacionado Solo te dieron el nombre para que tuvieras uno, en recuerdo de una gran kunoichi Naruto resopló Muestra lo que sabes, murmuró en voz baja Luego se desdibujó a través de algunos sellos manuales después de morderse el pulgar Atsu apareció en una pequeña nube de humo ¿Qué? ¿Narunii? ¿Quiénes son todas estas personas? Estamos en los exámenes de Chūnin, Atsu Pero concéntrate El pájaro se puso firme Necesito que vueles a Ame a la mayor velocidad y encuentres la torre más alta, encontrarás a Nagato allí Cuando lo encuentres, dile que las olas chocarán a la hora señalada y que nadie puede cambiar el flujo de los remolinos Él sabré lo que significa El águila pescadora asintió, luego voló por la ventana que Naruto abrió para él No lo intentaría si fuera tú, dijo el rubio sin mirar, sintiendo a un trío de Ame Genin tratando de acercarse sigilosamente y retenerlo como rehen ¿Quién eres tú y por qué contactas a Painsama? ¿Qué asuntos tienes con un dios? Naruto se dio la vuelta y se recostó contra la pared Esto no es de tu incumbencia Si lo es, es nuestro líder Y su negocio no tiene nada que ver contigo Piérdete El Genin se alejó furioso mientras Kabuto miraba a Naruto confundido ¿Cuándo obtuviste un contrato de invocación? Naruto sonrió No es de tu incumbencia, Yakuji Kabuto frunció aún más el ceño, pero se volvió hacia el grupo más grande Con Karin y su equipo ¿Por qué estaba tan interesado en mí? ¿Y tiene el contrato con Uzumaki del que Kaasan me habló? ¿Podríamos estar relacionados? Karin pensó mientras movía las gafas en el puente de la nariz De vuelta con el rohokinine y Kabuto ¿Alguna otra sorpresa Uzumaki? Kabuto casi gruñó Tendrás que ver, ¿no es así, Yakuji? Naruto respondió bruscamente Kabuto gruñó y se volvió hacia Gaara Si yo fuera tú, observaría con quién me relaciono Algunos Leav Shinobi son, digamos, sospechosos Ah, finalmente lo admite Dijo Naruto con las manos abiertas como si estuviera lloviendo ramen Finalmente admite que sospecha Estaba hablando de ti, idiota ¿O en serio? Porque no soy yo quien está bajo la vigilancia a Anbu Kabuto se veía sorprendido y estéptico Pero se sorprendió visiblemente cuando dos Anbu aparecieron junto a Naruto Visiblemente enojados El Anbu de pelo púrpura y máscara de gato habló Maldita sea, Uzumaki Se supone que no debes alertar a la gente sobre nuestra presencia Oh, vamos Neko-chan Estás aquí viendo los exámenes Chunin para Jiji No podía dejar pasar la oportunidad Quiero decir, mira la cara de ese idiota Él realmente pensó que estabas aquí para él Incluso tú lo has hecho Admitir que es gracioso El gorrión de cabello castaño ahogó una risa Llamando la atención del rubio No me he olvidado de ti ni de Auk, gorrión Dijo Naruto amenazadoramente con los ojos entrecerrados El Anbu se inquietó cuando sintió a Neko mirándolo desde detrás de su máscara ¿Y qué es lo que Uzumaki recordaría, gorrión? Bueno, mira, eh, eso es, examen sorpresa Naruto repentinamente dijo alegremente mientras desabrochaba su chaqueta y se la quitaba Revelando su torso desnudo, para horror de todos los que estaban a la vista ¿Quién sabe qué sucede cuando el chakra de fuego se canaliza a través de un cuna y mezclado con veneno inflamable? Ni un alma habló mientras daban testimonio del pecho y la espalda de Naruto Las cicatrices cubrían cada centímetro de carne hasta los hombros, donde una camisa los escondería Las marcas de corte, las cicatrices de puñaladas y las cicatrices de quemaduras dañaban la piel bronceada del torso de Naruto Y su espalda parecía haber sido la región más ofendida A todos les pareció como si alguien le hubiera dado un látigo mientras estaba ardiendo Naruto se mantuvo erguido mientras dejaba caer su chaqueta naranja oscura y se cruzaba de brazos Haciendo que sus pectorales y bíceps se ondularan Su mirada se dirigió al ambuante él, Rinnegan en todo su esplendor Oh, Dios mío, Ino susurró mientras se cubría la boca con horror Inata, Kiba, Shoji y Sakura corrieron al cubo de basura más cercano y vaciaron el contenido de sus estómagos en él Naruto continuó mirando a Sparrow incluso cuando sintió que todos los ojos en la habitación se volvían hacia él con curiosidad Y luego se alejaban de él con horror y repulsión Con el equipo de Otto Santa mierda Dijo el hombre más alto Genin mientras miraba abiertamente al rubio que antes había hecho una entrada llamativa Tosu, parece más jodido que tú Me di cuenta, Zaku ¿Quién, tus pensamientos? Si está vivo después de lo que sea que lo haya causado, obviamente es duro No estoy seguro de que siquiera acercarme a él sea una buena idea De acuerdo, dijeron sus dos compañeras de equipo en voz baja Con Karin, la pelirroja tuvo que hacer todo lo posible para evitar los vómitos Incluso si esta persona fuera un completo extraño, esto sería horrible La posibilidad de que él fuera parte de la familia lo hacía mucho peor Quería apartar la mirada, pero no podía apartar los ojos de las espantosas cicatrices que cubrían su cuerpo Con los supervisores Kami, ¿por qué tipo de infierno pasó? ¿Ves las marcas de perforación alrededor de sus riñones? Ibiki, ¿sabías sobre esto? Morino Ibiki, la persona con más cicatrices físicas en Konoha, o eso pensaba Y un experto en tortura e interrogatorio sacudieron la cabeza, obviamente muy perturbado De vuelta con Naruto Entonces, Gorrión, ya que sé que al menos otros dos equipos Ambu están grabando todo esto Y enviando la información a Okage Jiji, no creo que estés en la fuerza por mucho más tiempo Considérate afortunado de que mantuve esto un secreto mientras lo hice, pedazo de mierda Tu castigo hubiera sido mucho peor si no le hubiera mentido a Okage Sama hace tantos años ¿Por qué mentirías por él? Sasuke casi gritó, visiblemente conmocionado por la espantosa vista ¿Por qué? Dijo Naruto con calma No sabía nada mejor No sabía que no todos querían atraparme Pensé que todas las personas de la villa, incluido el Okage Jiji, me querían muerta Pensé que serían recompensados No les doy la puta satisfacción Así que le dije a Iruzen que algún rogue shinobi había entrado y Sparrow y Auk me habían salvado antes de que me mataran Neko finalmente espetó y se abalanzó sobre Sparrow, tirándolo al suelo y envolviendo sus manos alrededor de su cuello Tu Pedazo De Mierda Gritó, cada palabra marcada por ella golpeando violentamente su cabeza contra el suelo Pensar que en realidad te respetaba por eso Tenía cuatro putos años, bastardo Parecía lista para matar al hombre a sangre fría antes de que otros tres Ambu se hicieran visible si la inmovilizaran Aunque todos podían decir que lo hicieron de mala gana Sparrow se sentó, frotándose la garganta y tosiendo, cuando una gran bocanada de humo apareció en el frente de la habitación Eso es suficiente Morino y Vicky rugió por el ruido Uzumaki Vuelve a ponerte tu maldita chaqueta Lagarto Dijo Ambu se hizo visible Saca a Sparrow y llévalo a una celda, estaré hablando con él después de este examen Lizard saludó y desapareció con Sparrow El resto de ustedes, busquen un asiento, y por el amor de Dios, Ambu, lágate de aquí Todos los Ambu desaparecieron cuando los genin encontraron asientos mientras los procuradores tomaron sus papeles de registro y les dieron fichas con números sin mucha organización ¿Uzumaki, fue eso completamente necesario? Y Vicky preguntó, apretando los dientes Lo siento, Morino No pude detenerme una vez que lo vi Y Vicky suspiró y señaló el único asiento libre que quedaba Como sea Siéntete y comenzaremos Naruto tomó su asiento, cerrando la cremallera de su sudadera y cubriendo las cicatrices, para alivio de todos los presentes Y Vicky luego comenzó a hablar La prueba escrita comenzará en breve, pero primero explicaré las reglas Cada persona comienza con 10 puntos Por cada pregunta que se equivoque, se resta un punto Cada vez que lo atrapan haciendo trampa, se le quitan dos A, se va con la situación imposible Supongo que cuando le dé la vuelta a esta prueba, serán preguntas que ningún genin podría responder Así que tenemos que espiar con éxito, o hacer trampa en este caso, sin que nos atrapen ¿No intentó algo similar cuando tuviste que obtener tu evaluación psicológica para tu promoción Chunin la primera vez? Sí Y Vicky era el único en quien Gigi confiaba con el conocimiento de mi estado de Shinobi Así que hizo todas mis evaluaciones Solo informes orales, porque si se escribiera en papel, habría un rastro que frustraría el propósito de un Shadow Shinobi HMM Nunca entendí por qué no estabas registrado oficialmente hasta este año Tiempo de paz, Hinchuriki, idiotez civil Ah, todo ese idiota Sí Naruto volteó su papel cuando escuchó a Morino decir empieza y sonrió cuando vio las preguntas Como pensé Ningún genin podría responder a estas, a menos que sea Shika y posiblemente a uno La Banshee Rosa está garabateando en su papel Me di cuenta Bien, el rubio Hinchuriki pasó la prueba con la velocidad y el conocimiento que solo un Shinobi experimentado podría Le dio la vuelta para cubrir sus respuestas y ociosamente dibujó un sello rápido para evitar que el Yakugan viera a través del papel Viendo que Imata estaba sentada junto a él, y Neji, su primo mayor, estaba en algún lugar detrás y a la izquierda de él Luego, comenzó a lanzar ociosamente su lápiz en el aire y agarrarlo con un dedo, apoyando la barbilla en la otra mano con un suspiro aburrido Uzumaki, ¿qué estás haciendo? Ibuki preguntó de repente con una mirada dura Esperando la décima pregunta, fue la monótona respuesta cuando Naruto volteó su lápiz una vez más Solo han pasado 20 minutos Sí lo sé No hay forma posible de que pudieras haber respondido esas preguntas tan rápido Ibuki tuvo que montar un espectáculo, ¿no? Respondí a los que conocía, decidí no intentar el resto La ceja de Ibuki se movió ante la actitud indiferente de Naruto ¿Entonces vas a perder puntos voluntariamente? Naruto se encogió de hombros como si no importara Tú mismo dijiste que solo fallamos si nuestros puntos llegan a cero Otro movimiento de ojo Naruto envió una sonrisa casi imperceptible al supervisor de la prueba Reconociendo que Ibuki estaba perdiendo en una batalla de juegos mentales Ibuki sofocó un gruñido molesto cuando tuvo que conceder Naruto sintió unos pequeños pulsos de chakra en varios puntos de la habitación Mientras Hinata y Neji activaban su Dojutsu, tratando de ver sus respuestas Notó unos granos de arena flotando, casi invisibles, eran tan pequeños Los apartó con una sonrisa Y tomó con cuidado un pequeño escarabajo que intentó gatear debajo de su papel Levantó el kikachu con la punta de su dedo para que supiera que Shino lo veía Y prácticamente podía sentir como aumentaba toda la molestia en la habitación Mientras frustraba cada intento de hacer trampa en su papel Cuando la sombra de Shikamaru se conectó con la suya Y trató de forzar su mano a girar la prueba Presumiblemente para que un espejo colocado en el techo pudiera captar las respuestas y reflejarlas Simplemente pulsó su chakra lo suficiente para romper el jutsu Escuchó a Izumo, ahora él mismo y sin ataduras Inclinarse hacia Kotetsu y susurrarle ¿Se considera trampa si pulsa su chakra pero no se mueve? Probablemente no ¡Mierda! Naruto sonrió abiertamente a la pareja Quien frunció el ceño en respuesta Cuando sintió que el jutsu de cambio mental y cuerpo de Hino lo golpeaba No se molestó Sintió a Kurama rugirle a la chica Y ella rápidamente abandonó su mente Estremeciéndose levemente Obviamente insegura de que demonios acababa de pasar Los minutos pasaban mientras Naruto repelía intento tras intento de usarlo La mayoría no eran tan elocuentes como lo habían sido los intentos de sus amigos Y más de unas pocas personas fueron llamadas Finalmente, el reloj llegó a la marca de los 10 minutos e Ibiki pidió lápices Es hora de la décima pregunta Ya era hora Gritó Naruto Estaba a punto de empezar a jugar a las cartas No, no lo estabas Dijo Sasuke desde su lugar Naruto se inclinó hacia atrás y miró a Luchi a boca abajo Nunca se sabe, podría haberlo sido ¿Qué hay en juego? Preguntó Kotetsu de repente Naruto sonrió y le lanzó a Sasuke una mirada de suficiencia 200 Buyin Suficiente Ibiki rugió justo cuando Kotetsu parecía listo para responder Continuando Antes de que les diga la décima pregunta Cada uno debe decidir si tomarla o no ¿Qué quieres decir? Gritó Kiba Si no responde la décima pregunta Sus puntos caen a cero y usted y su equipo fracasan Entonces ¿Por qué no lo aceptamos? Temari gritó con voz enojada Ibiki sonrió maliciosamente ¿Por qué? Dijo Levantando una mano enguantada Si aceptas la pregunta y te equivocas Nunca podrás volver a tomar los exámenes de Chunin Y estarás atrapado como Genin por el resto de tu vida Dijo Ibiki mientras Naruto aparecía debajo de él con una linterna y un Gon Proyectando el rostro del hombre en la sombra y dando al Gon un siniestro timbre Mientras Ibiki terminaba su declaración Uzumaki, vuelve a tu asiento Naruto se rió a carcajadas mientras obedecía Maldita sea, pensé que habías terminado con las bromas Eso no fue una broma, dijo simplemente Naruto Hizo un gesto hacia la multitud de Genin La mayoría de los cuales estaban temblando Fue una mejora atmosférica Ibiki suspiró y se pasó las manos por la cara ¿Cómo puede ser ese el caso si hay personas aquí que han tomado los exámenes de Chunin antes? Temari preguntó de nuevo, dándole a Naruto una mirada extraña Tuviste la mala suerte de conseguirme como supervisor esta vez Respondió Ibiki con una sonrisa sombría Mientras Naruto una vez más arrojaba la mayor parte de su rostro a la sombra Con una linterna, mejorada por Kotetsu apagando las luces de la habitación esta vez Seguido por otro siniestro anillo de Gon Dios, Uzumaki Sienta o te fallo ahora mismo Rugió mientras lanzaba un puño sobre la cabeza de Naruto Buscando a todo el mundo como Iruka en la academia Naruto volvió a su asiento Frotándose la cabeza y refunfuñando en voz baja Ibiki esperó unos minutos mientras varias personas levantaron la mano y fallaron Manteniendo su mirada en Naruto para asegurarse de que permaneciera en su asiento Naruto, por su parte Estaba descansando las manos detrás de la cabeza Y reclinándose en su silla con los pies sobre la mesa Tarareando alegremente para sí mismo Como si estuviera en casa y no en un examen Después de haber dejado cicatrices mentales a varias personas varias veces desde entonces Apareció Varias personas notaron su relajación no tan sutil y parecieron aceptar preguntas del rubio que había causado tantos estragos ¿Nadie más? Preguntó Ibiki Su respuesta fue el silencio Él rompió a sonreír Entonces felicitaciones, todos pasaron Mientras extendía sus manos Un Naruto apareció a cada lado de él Haciendo estallar pistolas de confeti con grandes sonrisas y haciendo poses tontas Ibiki gruñó mientras golpeaba a ambos en la cabeza Uno con cada puño Disipando los clones de sombras Uzumaki Comenzó a perseguir al rubio por la habitación Gritando maldiciones y amenazas de dolorosa tortura y estrangulamiento Mientras Naruto corría por la habitación en círculos, riendo histéricamente mientras se quedaba fuera de su alcance Kotetsu e Izumo suspiraron y decidieron explicarle la prueba al confundido Genin No había una décima pregunta más allá de aceptar tomarla o no, dijo Izumo mientras daba un paso atrás para evitar ser arrollado por el dúo que aún seguía corriendo Como Chunin, habrá misiones de las que quizás no regreses, equivocarte y quedarte Genin para siempre Pero eso no significa que puedas negarlas para misiones más seguras más adelante Agregó Kotetsu antes de que nadie pudiera hacer preguntas Puede que no haya otra oportunidad ¿Entonces las otras nueve preguntas fueron inútiles? Kurotsuchi habló por primera vez ese día No, debían probar tu actitud de espionaje Explicó Izumo Se espera que los Chunin se sometan a misiones de infiltración Y el fracaso por no ser bueno en eso puede llevar a Cosas como las que viste antes Terminó Kotetsu, gesticulando hacia Naruto mientras seguía huyendo de Ibiki ¿Falló una misión de filtración? Preguntó Karin enojada No, pero los resultados podrían ser similares Ibiki te mostraría lo que quiero decir si no estuviera, preocupado Parece que ustedes dos saben mucho sobre ser Chunins, dijo Sasuke con una sonrisa irónica Los dos se pusieron rígidos y se volvieron mecánicamente hacia Luchia Eso es porque son los eternos Chunins Naruto cantó mientras corría Izumo y Kotetsu se pusieron rojo cereza brillante y se unieron a Ibiki para perseguir al rubio Los tres gritando amenazas de muerte Mientras se reía a carcajadas Esto continuó hasta que Naruto se disparó hacia ellos y se deslizó bajo sus piernas Confundiéndolos ¿Qué? Ibiki comenzó, solo para ser interrumpido cuando la ventana frente a la que estaba el trío Se hizo añicos hacia adentro y todos quedaron atrapados por una lona voladora Enredándose mientras se pegaba al techo Capítulo 36 Anko-chan El bosque de la muerte Por supuesto que ella sería la próxima supervisora Dijo Naruto con una risa profunda mientras Mitarashi Anko apareció frente a la lona que había capturado a Ibiki Kotetsu e Izumo, sosteniendo un signo de victoria y sacando la lengua Oye Anko, te perdiste toda la diversión Anko miró a Naruto con una amplia sonrisa, luego pareció contar el número de equipos restantes Ibiki, ¿por qué quedan 30 equipos? Ibiki gruñó mientras se desenredaba de la lona y se arreglaba la gabardina como si nada hubiera pasado Y lanzaba miradas enojadas a Naruto Uzumaki Anko miró al rubio en cuestión Culpable de los cargos, se rió entre dientes, levantando las manos en señal de rendición Anko se acercó al rubio con una sonrisa de suficiencia y chocó los 5 con él Muy bien Gakis, no te sientas cómodo con los números tal como están, porque la próxima prueba los reducirá al menos a la mitad Todos se reúnen en el campo de entrenamiento 44 en las afueras del noroeste de la villa Con eso, Anko desapareció en una bocanada de humo, ya sea siendo un Kage Bunshin o usando el Shunshin Naruto inmediatamente se puso de pie e hizo un gesto a Sasuke y Sakura, quienes corrieron y agarraron sus manos Después, perdedores Naruto luego desapareció en un borrón de velocidad, usando el Shunshin sin problemas, y se dirigió al 44 Bueno, tenemos unos minutos, ¿quieres algo de bocadillos? Seguro, ¿qué tienes? Preguntó Sasuke mientras se sentaba y cruzaba los tobillos Arrendatario, murmuró Naruto mientras comenzaba a holgar y revisar todos los pergaminos de almacenamiento Dango, nato, galletas, papas fritas, sushi, o, olvidé que Oba-chan me las empacó, serán útiles Dijo mientras dejaba a un lado un pergamino con el kanji de cena en varios lugares a lo largo el rollo U, unas rebanadas de pastel, un poco de onigiri, y a Aquí vamos, el Sasuke especial hecho por Kashi Oba-chan, dijo Naruto mientras sacaba los tomates rellenos de un pergamino Los ojos de Sasuke se agrandaron cuando la babá comenzó a gotear de la comisura de su boca mientras miraba la comida horneada Naruto movió su mano fuera del camino no un momento antes cuando Sasuke se abalanzó sobre la golosina y comenzó a devorarla como si se estuviera muriendo de hambre Sakura miró con horror como el uchiha compuesto se hacía parecer un akimichi ¿Te escuché decir Dango? Anko dijo mientras aparecía detrás de Naruto, asomándose un poco sobre él, y encontró un pergamino de almacenamiento Que le sostenían por encima del hombro Ella lo agarró con una carcajada y comenzó a abrirlo, pero fue interrumpida por la llegada de los otros genin Auu, con pesar, guardó el pergamino en su chaqueta para más tarde Muy bien, aquí están las reglas Cada equipo recibe un pergamino, un cielo o una tierra Pasarás 5 días en el campo de entrenamiento 44, también conocido como el bosque de la muerte Dijo, justo cuando Naruto sacó su pequeño truco de iluminación y gong del primer examen Gracias por la mejora atmosférica, Gaki No hay problema De todos modos, pasarás 5 días allí y tendrás ese tiempo para reunir un pergamino del cielo y de la tierra Solo con ambos en la torre en el centro de los terrenos podrás aprobar este examen 5 días ¿Qué pasa con la comida? Choji gritó angustiado Anko se rió locamente cuando un rayo estalló a su alrededor, a pesar del cielo despejado Ese es tu problema También Si abres los pergaminos antes de llegar a la torre, serás descalificado Una vez más, Naruto puso su rostro en la sombra y golpeó su pequeño gong ¿En serio, cuál es el problema de Iriki contigo? Estás haciendo esto mucho mejor de lo que normalmente sería Naruto se encogió de hombros con un suspiro dramático Simplemente no tiene talento para lo dramático como tú y yo, Anko-chan Es cierto, tanto Anko como Naruto parecían estar celebrando un funeral personal por un momento Antes de que Anko volviera a su discurso ¿Esta es la dama con una recompensa de 26.000 Ryo por su cabeza? Esta chica no es tan peligrosa como dice el libro de Bingo Kiba gritó con incredulidad, lo que provocó que Naruto y Anko giraran mecánicamente hacia él Y un radio de un metro se despejara a su alrededor en un instante ¿Gaki? ¿Senbon? Estaba pensando en Kunai Antes de que nadie pudiera parpadear, dos Kunai fueron enterrados en el suelo detrás de Kiba Con dos cortes idénticos apareciendo en cada mejilla, con Anko a la derecha, lamiendo la sangre Parecía desanimada por no ver a Naruto a su izquierda ¿Gaki? ¿Qué demonios? Si yo fuera una niña, o él fuera una niña, sería diferente, Anko-chan Pero no le estoy haciendo eso a un chico Anko hizo un puchero por un momento, antes de asentir y volverse hacia Kiba Son los bocazas como tú los que suelen morir primero ¿Hablando de qué? Oh, sí Gracias, Gaki Todos tienen que firmar uno de estos formularios de exención de responsabilidad Dijo, sacando uno de esos de su chaqueta y agitándolo ¿Para qué? Karin llamó mientras observaba al rubio Uzumaki con más que un poco de aprensión Así que Konoha no puede ser responsable de ninguna muerte que suceda, dijo Naruto con una risa siniestra Este es un ejercicio de supervivencia sin restricciones, y algunos de nosotros vamos a morir allí Las formas son para que Konoha no sea responsable de esas muertes, para evitar otra guerra y barra o incidentes diplomáticos Bien, ponlo Gaki Por cada tres formularios entregados, recibes un pergamino Además, olvidé mencionar que tampoco puedes aprobar este examen a menos que tengas a los tres miembros del equipo móviles y listos para el combate Naruto escuchó un bufido de molestia de Kurotsuchi y su equipo, así como del equipo de Otto Lo ignoró por ahora Después de que se distribuyeron los formularios, él y su equipo fueron los primeros en llegar al stand Caminaron detrás de la cortina y entregaron sus formularios, y Anko le entregó a Naruto un pergamino del cielo Después de asegurarse de que todos los formularios estuvieran completamente llenos Una rápida aplicación de chakra en su palma y un pequeño trazo de un pincel de caligrafía que guardaba en la bolsa de su cintura Y el pergamino desapareció en un sello de almacenamiento en su palma Luego, caminaron por una puerta y se sentaron a esperar Naruto estaba evaluando a cada grupo por amenazas importantes a sus compañeros de equipo Cuando sus pensamientos fueron interrumpidos por los gritos de Anko desde la cabina de distribución ¿Realmente pensaste que no verificaría los formularios? ¡Qué idiota! Vuelva a follar ahora y termine estos formularios o te mataré a mí mismo Miró justo cuando Anko pateó al equipo de Oto fuera de la cabina y los puso sobre sus traseros, los tres parpadeando como una lechuza Se rió entre dientes y volvió a la vigilancia También notó que Kurotsuchi palideció considerablemente y rápidamente se inclinó sobre su paquete con un bolígrafo en la mano La espera para que todos tomaran su pergamino y llegaran a una puerta fue interminable Más aún por el hecho de que Sakura interrumpía su meditación para hacer preguntas sobre el pergamino que le había dado para estudiar ¿Cómo funciona esta técnica? No lo sé, Haruno Mi control de chakra no es lo suficientemente bueno para Genjutsu o Medical Ninjutsu debido a mis enormes reservas ¿Qué, en serio? Sí, en serio Sasuke, sintió que el Uchiha se animaba al ser dirigido ¿Qué pasó cuando traté de mostrarte el ejercicio de sostener hojas antes de que lo hiciera Iruka? La hoja se borró tan pronto como comenzaste a canalizar chakra ¿Alguna idea de por qué es eso? La cantidad necesaria era tan pequeña que físicamente no podías lograrlo También es por eso que no puedes hacer un Bunshin normal en cantidades inferiores a 50 Naruto asintió con decisión, sus ojos nunca se abrieron y su cuerpo nunca se movió de la posición del loto Un análisis adecuado, dijo justo antes de inclinar la cabeza hacia la derecha Levantándose y quitándose el polvo, abriendo los ojos por primera vez desde que llegó a la puerta Muy bien, Gakis La voz de Anko retumbó por el altavoz La prueba comienza en un momento Sin embargo, tengo un último consejo para ti No te mueras, murmuró Naruto en voz baja Diviértete, gruñó Sasuke ¿Qué? Sakura cuestionó No mueres Retumbó el altavoz cuando la puerta se abrió de golpe Permitiendo a Naruto entrar en su campo de entrenamiento favorito Una vez que la puerta estaba oculta por la línea de árboles Naruto se detuvo y se volvió hacia Sasuke con una sonrisa de suficiencia y su mano extendida expectante Sasuke refunfuñó molesto mientras buscaba en su bolsillo, sacaba 300 Ryo y los ponía en la mano que esperaba del rubio Después de guardar el dinero en el bolsillo, Naruto se mordió el pulgar y rápidamente hizo algunas señales con las manos Cuchillose, servicio único Mientras golpeaba el suelo con la palma, Atsu apareció en una bocanada de humo y miró a su alrededor ¿Qué pasa? Atsu, necesito que vueles de reconocimiento Estate atento a cualquier otro equipo genin, y si es posible mira si puedes escuchar a escondidas y ver si tienen un pergamino de la tierra Pero... Añadió, levantando el dedo en señal de advertencia antes de que el spray pudiera despegar Ten cuidado Este bosque es el hogar de animales enormes que pueden y te tragarán entero Vaya, gracias Realmente aprecio que me convoquen al bosque de la muerte durante los exámenes de Chunin y corro el riesgo de que me comen ¿Preferirías que use a Kichi? Preguntó Naruto con una mirada inexpresiva Y buen punto Atsu despegó y rápidamente desapareció de la vista cuando los tres humanos comenzaron a saltar de nuevo a los árboles, adentrándose en el bosque Corrieron durante casi dos horas sin incidentes antes de que tuvieran que detenerse Cucu 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 cucu, hola de nuevo, Naruto-kun, joder Yo Corriendo Con el ocaje, Ibuki y Anko Anko había enviado un clon de las sombras al ocaje con noticias sobre los cadáveres que habían encontrado No hay duda al respecto Orochimaru está en ese puto bosque Sea como sea, tenemos varios ambu de alto nivel patrullando el perímetro, un escuadrón completo en la torre de guardia, y Naruto-kun también Sobre eso, ¿hay algo que no me estás diciendo Ibiki? Sí, señor Se trata de la última evaluación psicológica de Naruto, me dijiste que era apto para el deber Y él es, principalmente, Hiruzen juntó los dedos y dirigió su mirada más fría al hombre Tienes 10 segundos para explicarme antes de que te arroje por la ventana, Morino Ibiki Naruto es apto para el deber, y su trastorno de estrés postraumático se ha reducido significativamente en lo que respecta al impacto en su salud mental Estoy sintiendo un pero Aquí Ibiki-kun, interrumpió Kage Bunshin de Anko con un gruñido bajo Ibiki comenzó a sudar Pero, se estremeció En cualquier momento, Uzumaki Naruto está al borde de una ruptura psicótica completa Si alguien a quien quiere es amenazado, y no dijiste algo antes, ¿por qué? Hiruzen preguntó con veneno Yo, no quería verlo retirado de la fuerza, señor Se preocupa demasiado por los demás y el título de Okage No podría ser yo quien le quitara ese sueño, y el hecho de que tenga una cantidad significativa de chantaje contigo no tiene nada que ver con tu elección El rostro de Ibiki se endureció ante la implicación Deberías saberlo mejor que nadie, Okage-sama Nunca dejaría que el riesgo me impidiera hacer mi trabajo Realmente no podría importarme menos si él puede chantajearme como el infierno Lo único que me estaba deteniendo antes era la preocupación por ese joven La única razón por la que te lo digo ahora es porque Orochimaru probablemente apuntará a Sasuke Lo cortó Hiruzen con un suspiro cansado mientras se masajeaba las sienes Miró a la mujer de cabello púrpura, quien asintió y se disitó Con el real Anko Fuk-fuk-fuk-fuk se cantó Anko a sí misma mientras recibía los recuerdos de su clon Esto no iba a ser bonito Había visto a Gaki perder el control una vez, y estaba legítimamente asustada por su amiga Con Naruto y con Naruto sostenía una katana en una kata defensiva, su rostro duro mientras se ponía frente a Sasuke Cu-cu-cu-cu-cu-cu, muy cauteloso ¿Qué pasa, Naruto-kun? ¿No puedo ir a hablar con mi persona favorita en la hoja? Dale un empujón, monstruo pedófilo ¿Naruto, quién es ella? Preguntó Sasuke mientras lanzaba un kunai en un agarre inverso Si este kusagenen tenía a Naruto nervioso, no podría ser bueno Él, Naruto enfatizó el género Es un nukenning clasificado ese de Konoha que lo tiene todo para mí ¿Clasificado ese? Sip Los únicos dos nukennings de Konoha de rango ese fueron, Itani y Chan y Orochimaru de los Sanin Y Nii-san volvió, así que, sip ¿Deberíamos correr Sakura y yo? Probablemente, sí Oh, Naruto-kun, deberías saber lo mejor que pensar que pueden dejarme atrás Entonces, Sasuke-kun, ¿por qué no te sientas como un buen chico y esperas tu turno? Naruto gruñó y sacó su segunda katana En un instante, estaba en la cara del invocador de serpientes Cortando salvajemente con ambas manos mientras Orochimaru entraba y salía de sus golpes sin esfuerzo Vaya, vaya, has mejorado desde que me fui Naruto permaneció en silencio mientras aumentaba el ritmo de sus ataques Con la esperanza de herir o ralentizar al psicópata Mientras movía para golpear la cabeza del Sanin Orochimaru lanzó su pie hacia el estómago de Naruto Enviándolo a volar hacia un árbol varios metros detrás de él Su columna vertebral se dobló por el impacto Mientras tosía un poco de sangre y sus ojos se abrieron de dolor ¿O qué es esto? Orochimaru apareció frente al rubio, levantándolo por su garganta Mientras su agarre se apretó, cortando el aire de Naruto Naruto hizo todo lo posible por no dejar caer sus espadas Para intentar sacar los dedos de su cuello para obtener oxígeno una vez más ¿El Rinnegan? ¿Cuándo despertaste estos ojos? Oh, bueno, supongo que no te importaría si los tomo Cucucucucucucucu, Orochimaru se rió entre dientes Mientras alcanzaba el ojo izquierdo de Naruto Sus dedos preparados para arrancar el orbe de su enchufe Sin elección Jadeando por respirar, Naruto abrió la boca Gedoar Mecanización Ante eso, un brazo brotó de su hombro y golpeó con los nudillos la cara de Orochimaru Obligándolo a retroceder varios metros El zumbido mecánico del brazo mientras apretaba y aflojaba su puño antes de desaparecer en el hombro del rubio Entonces, realmente es el Rinnegan No puedo esperar, dijo Orochimaru con una sonrisa Mientras su lengua anormalmente larga se movía y lamía sus labios Y luego, por supuesto, tendré que conseguir el Sharingan de Sasuke-kun Ante esas palabras, algo en Naruto se quebró y apuñaló a ambas katana en el suelo con un gruñido de rabia Hizo señales con las manos tan rápido como pudo y golpeó el suelo Cuchillose Rikodou no Naruto Gritó Naruto cuando cinco nupes de humo simultáneas se despejaron para revelar cinco cuerpos de cabello carmesí en formación frente a Naruto ¿Seis caminos de la vorágine? Orochimaru dijo con confusión, antes de que el significado hiciera clic en su cabeza Has conocido a Pain El Sanin tuvo que sofocar una maldición en voz baja Estaba seguro contra un Naruto, incluso con el Rinnegan, pero seis Si eran como los seis caminos del dolor, estaba en problemas Me sorprende que, oh, se cayó cuando se dio cuenta de que probablemente Naruto era Devapat Estaba en una grave desventaja, especialmente sin saber qué cuerpo era qué camino Pero dudaba que Naruto lo dejara escapar sin luchar Mierda, por primera vez en años, Orochimaru realmente maldijo Tan pronto como la palabra salió volando de sus labios, los seis de Naruto, corrieron hacia el hombre con rabia en sus rostros Esto confundió a Orochimaru ¿No debería uno quedarse atrás? Esquivó un puño de cohete inclinándose hacia atrás en una voltereta hacia atrás y tratando de patear el cuerpo más cercano, que agarró su pierna y lo arrojó en un círculo hacia otro, lo que hizo una patada de hacha en su columna vertebral, forzando un siseo de dolor de sus labios Ni siquiera tuvo la oportunidad de quitarse la cara falsa todavía Después de aterrizar, se regurgitó para tomar cierta distancia Cuando ninguno de los cuerpos lo siguió, se volvió y mostró señales con las manos Fuguton, diatopa Gritó, extendiendo las manos Entonces inmediatamente se maldijo a sí mismo por olvidar una de las habilidades de su enemigo Uno de los Naruto saltó hacia adelante y levantó sus manos, absorbiendo el jutsu, reponiendo toda su energía Al igual que los seis caminos de Pein, los cinco cuerpos de Naruto tenían barras negras a lo largo de ellos, pero no vio uno en el original, que estaba al frente del grupo Tenían que estar en alguna parte Se abalanzó sobre el adolescente, con la esperanza de encontrar la vara de origen, pero un puño levantado bloqueó su golpe con el suyo Siseó de nuevo Esa mano fue más dura de lo que debería ser La realización cayó en la cuenta de él mientras se retiraba Reemplazaste al menos parte de tu estructura esquelética con varillas de chakra Naruto negó con la cabeza Los ingerí ¿Qué? Orochimaru estaba atónito Naruto acababa de decir que comía chakra metálico Los trituré hasta convertirlos en un polvo fino y los comí con cada comida durante dos meses Finalmente, gracias al Kyuubi, se integraron en mi estructura celular Estaba respondiendo automáticamente, ya que su mente casi se había ido de rabia Sin otra palabra, los seis Naruto volaron hacia Orochimaru de nuevo, sin ceder en su asalto Sus combos fueron increíbles Y rápidamente descubrió que no se podían escabullir cuando el que estaba usando las habilidades mecánicas esquivó una patada por detrás una de las pocas veces que logró atacar Finalmente, se cansó de ser un saco de boxeo y convocó a una serpiente Tragarme Llamó desde su cabeza ¿Por qué? Solo trágame y disipe Con un siseo molesto, la serpiente obedeció, dejando a los seis cuerpos solos Sasuke y Sakura, olvidados todo este tiempo, observaban desde los árboles donde se habían escondido Sakura se movió para llamar a su compañera de equipo, y Sasuke se movió para detenerla, pero ya era demasiado tarde Naruto Mierda, Naruto reaccionó instintivamente al grito Shinra Tensei Gritó mientras sus otros cinco cuerpos caían al suelo La repulsión visible comenzó cuando Sakura miró con terror, dándose cuenta de su error demasiado tarde Cuando la ola de poder se apoderó de ella, lanzándola violentamente lejos durante varios kilómetros, hasta la cerca, de hecho, se perdió el grito de rabia primaria que soltó Naruto Con Anko y acompañando a Anbu Un fuerte rugido fue toda la advertencia que recibieron antes de que el bosque se aplastara frente a ellos y los devolviera de golpe De vuelta con Naruto Cuando los últimos vestigios de su jutsu se desvanecieron y los otros cuerpos desaparecieron, para ser reemplazados por una Nagato de aspecto muy preocupado de pie sobre frágiles piernas, Naruto se puso a cuatro patas, su cabello lentamente se tiñó de rojo sangre mientras sus caninos se convertían en colmillos y sus ojos se tornaron entre cerrados y carmesí Nagato miró con preocupación cuando vio a su primo perder el control del chakra del Kyuubi por alguna extraña razón Sabía que no debería estar haciendo nada por lo que le dijo Naruto Naruto dijo con calma, levantando sus manos para apaciguarlo mientras daba un paso adelante lo mejor que podía Después de todo, no había usado sus piernas correctamente en varios años La dura mirada de Naruto se volvió hacia el hombre, su Rinnegan desapareció, reemplazado por los ojos del Demon Fox Con un gruñido, Naruto se abalanzó, deslizando sus garras hacia el pelirrojo, quien se agachó y sujetó una mano alrededor de la muñeca de Naruto, tirándolo al suelo y torciendo su brazo detrás de su espalda en un agarre de sumisión Naruto comenzó a luchar violentamente justo cuando Nagato decidió usar su propio Rinnegan Comenzó a absorber el chakra del adolescente, quien lentamente comenzó a luchar cada vez menos, hasta que finalmente, se desplomó y dejó de moverse por completo Nagato suspirió de alivio justo cuando un escuadrón Ambu y una mujer de cabello púrpura aterrizaban en el cráter en el que estaban Miró hacia arriba para encontrar varias espadas apuntando a su rostro, y frunció el ceño con molestia Le agradecería que retirara sus espadas de posiciones tan amenazantes Dinos por qué estás inmovilizando a Gati, gruñó Anko mientras miraba al hombre Lo estaba sometiendo, dijo Nagato con calma mientras se levantaba y se quitaba el polvo de los pantalones Sintiéndose mucho más fuerte después de absorber energía, su cuerpo se sentía completo por primera vez desde que Yairko murió No tengo más intención de lastimar a Naruto-sama de lo que pretendes lastimar a tu Okage Mi nombre es Nagato Supongo que pretendes tomarme bajo custodia hasta que todo esté resuelto Preguntó cortésmente mientras se alejaba del rubio e inconsciente, permitiendo que uno de los Anbu avanzara y comenzara a revisarlo ¿Dónde está Orochimaru? Anko espetó mientras continuaba mirando a Nagato La frente de Nagato se arrugó ¿Orochimaru estuvo aquí? Supongo que tiene sentido, Naruto no necesitaría, se detuvo al darse cuenta de que, técnicamente, los seis senderos de la vorágine Seguían siendo un secreto Bueno, dijo En cualquier caso, tendrías que preguntarle Justo cuando dijo eso, un Sasuke de aspecto muy demacrado cayó por el costado del cráter, cargando a una Sakura herida en su hombro ¿Alguno de ustedes es Mednin? Jadeó El Anbu que había revisado a Naruto asintió y Sasuke le entregó a la chica de cabello rosado Ella fue lanzada a la puerta por ese Shinra Tensei, y no sé qué tan malo es Luego, se volvió para ver a Nagato y Anko mirándolo Oh, Nagato, estás aquí Eso es un alivio, dijo justo cuando su rostro se plantaba con una bocanada de tierra y un gemido Anko se relajó visiblemente cuando Sasuke se dirigió al hombre frente a ella Bueno, ya que Duki te conoce, supongo que estás bien ¿Gracias? Obviamente era una pregunta Se movió para levantar a Naruto sobre su hombro, con el objetivo de llevarlo con escolta Pero se sorprendió al encontrar al otro portador de Rinnegan abriendo los ojos lentamente Naruto-sama, ¿qué pasó? Evíteme, gruñó Naruto No puedo recordar Necesito artes Kroll ¿Me estás diciendo que estamos en medio de los exámenes de Chunin? Nagato preguntó con irritación mientras miraba a Anko, quien asintió Segundo examen Agaki no le gusta renunciar Así que lo he notado Supongo que no podrías darle un pase gratis Se aventuró, solo para escuchar un sonido de disgusto del rubio Naruto-sama, no para mí, dijo Naruto, un poco más coherente, mientras se levantaba con los brazos temblorosos Sakura y Sasuke necesitan la experiencia No pueden recibir un tratamiento especial Oh, por el amor de Ramen, dijo Nagato mientras se pasaba una mano por la cara La exasperación estaba grabada en cada centímetro de sus rasgos Muy bien, pero necesitaremos un Kage Bunshin que nos diga lo que pasó Naruto simplemente gruñó y forzó el chakra por uno, y se veía terrible El Anbu, habiendo terminado de preocuparse por Sasuke y Sakura, se acercó y prácticamente empujó una pastilla de soldado avanzado por la garganta del rubio En unos momentos, Uzumaki se estaba estirando y parecía sentirse mejor Entonces, comenzó Nagato, su mirada endureciéndose ¿Cómo resultó tu pequeño experimento? Bien Escuché muchas quejas sobre lo difícil que fue lograr que mis células se integraran y produjeran el compuesto, pero al final fue un éxito Bueno, eso está bien, y luego Nagato golpeó al adolescente en la cabeza, provocando un grito de indignación Eso fue por preocuparme al convocarlos Otro golpe y otro grito Y eso fue por obligarme a usar el sello para ver cómo estabas, arruinando así todo el progreso que había hecho en el papeleo Naruto refunfuñó mientras se frotaba la cabeza No es que tienes que vigilarme, oji Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma, ¿sabes? No con los que no eres No tienes suficiente práctica Sí, hola, todavía estamos aquí, dijo Anko con un gesto Los dos Uzumaki se volvieron hacia el grupo de Ambuboki abiertos, que no podían creer que alguien se estuviera saliendo con la suya regañando a Naruto Nadie se salió con la suya regañando a Naruto, ni siquiera a Lokage Con gruñidos de molestia entre ellos, rodearon al pelirrojo y desaparecieron, junto con el clon de Naruto Dejando al original con sus compañeros de equipo y Anko, quien miró alrededor a la destrucción, silbando apreciativamente ¿Vas a estar bien, Gaki? Porque chasquear como lo hiciste nunca es bueno No, no estoy seguro, Anko-chan Realmente no lo sé Bueno, estoy deseando verte en la tercera ronda, así que, sí, nos vemos en la torre Naruto la despidió, luciendo más que un poco distraído Ella desapareció para ir a ver a Lokage Naruto permaneció donde estaba, mirando alrededor a los shoas físicos que lo rodeaban debido a su poder Sintió a varios equipos en las afueras del cráter, debatiendo si deberían verificarlo o no, y suspiró con cansancio Canalizó chakra en las fundas de su katana, y los sellos resonaron con los colocados en las mismas Hojas, haciéndole saber dónde estaban Serían cinco largos días Fin del capítulo, ¿Qué tal? Espero les haya gustado mucho el videito Si es así deja tu like y suscríbete Te lo agradecería de todo corazón Jeje, bueno díganme qué tal les está pareciendo la historia Leo todos los comentarios y me alegran mucho cuando escriben alguna cosita Los quiero a todas y todos Sin más nos vemos mañana Cuídense y ciao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!